Expertos explican la razón de ello y cómo la reina Isabel podría intervenir para cambiarlo. Foto, Getty Millis.Técnicamente, Kate Middleton no es una princesa, y Meghan Markle tampoco lo será al casarse con Harry. Cuando Kate y William se casaron, la reina les otorgó el ducado de Cambridge a la pareja, esto hizo que Kate se convirtiera en su alteza real, como Kate duquesa de Cambridge, explicó Forbes. Las reglas de la monarquía británica pueden ser bastante opacas a veces, pero cuando se trata de títulos, según The Film, son sumamente claras. El derecho de usar un título como príncipe barra princesa, duque barra duquesa o conde barra condesa solamente se aplica en aquellos o aquellas que nacen dentro de la familia real, como el príncipe Yori o las princesas Eugenia y Beatrice. Esto significa que Meghan podría obtener lo mismo que Kate. Expertos creen que la reina ha reservado el ducado de sus ex, disponible desde 1843, para Harry. Esto también convertiría a Meghan en su alteza real, pero como duquesa de sus ex, no como una princesa. Sin embargo, sus futuros hijos con el príncipe Harry no serán princesas ni príncipes, sino loro ladies. A menos que la reina intervenga. Además, se les asignaría los apellidos Mondaten Windsor. Los títulos dentro de la familia real fueron limitados por el tatarabuelo de Harry, el rey Jorge V, quien emitió una famosa patente de cartaz en 1917. Estadáis. Los nietos de los hijos de cualquier soberano en la línea masculina directa, salvo el hijo mayor del hijo mayor del príncipe de Gales, tendrán y disfrutarán en cualquier ocasión el estilo y el título que tengan por ser los hijos de los duques de nuestros reinos. Sin embargo, la reina podría emitir una nueva patente para modificar esto, tal como lo hizo con los hijos de los duques de Cambridge. Yori siempre tuvo derecho a ser su alteza real, siendo el hijo mayor del hijo más grande del príncipe de Gales. En cambio, la princesa Charlotte de Cambridge solo hubiera sido Lady Charlotte Mountbatten Windsor. En diciembre de 2012, cuando Kate tenía alrededor de tres meses de embarazo, la reina emitió una patente bajo el gran sello del reino declarando que todos los hijos del hijo mayor del príncipe de Gales deben tener y disfrutar el estilo, el título y el atributo de alteza real con la dignidad titular de príncipe o princesa prefijada a sus hombres cristianos o con otros títulos de honor. Los hijos de la princesa Anna, Peter y Sarah Phillips, solo fueron reconocidos como Master y Lady Phillips cuando nacieron. No tenían derecho a ser su alteza real bajo el decreto de 1917, ya que pertenecen a la línea real femenina. Mientras que los hijos de Early Condesa de Wessex, Lady de Louis Mountbatten Windsor y el vizconde Severn, Jacobo, sí tenían derecho a ser princesa y príncipe, respectivamente, como hijos del hijo de la soberana. Sin embargo, sus padres decidieron, con el acuerdo de la reina, que su descendencia usaría los títulos de cortesía, como condes en lugar de príncipes. Disponible desde 1843, para Harry. Esto también convertiría a Meghan en su alteza real, pero como duquesa de sus ex, no como una princesa. Sin embargo, sus futuros hijos con el príncipe Harry no serán princesas ni príncipes, sino loro ladies. A menos que la reina intervenga. Además, se les asignaría los apellidos Mountbatten Windsor. Los títulos dentro de la familia real fueron limitados por el tatarabuelo de Harry, el rey Jorge V, quien emitió una famosa patente de cartas en 1917. Viera sido Lady Charlotte Mountbatten Windsor. En diciembre de 2012, cuando Kate tenía alrededor de tres meses de embarazo, la reina emitió una patente bajo el gran sello del reino declarando que todos los hijos del hijo mayor del príncipe de Gales deben tener y disfrutar el estilo, el título y el atributo de alteza real con la dignidad titular de príncipe o princesa prefijada a sus nombres cristianos o con otros títulos de honor. Los hijos de la princesa Anna, Peter y Sarah Phillips, solo fueron reconocidos como Master y Lady Phillips que esa de Cambridge, explicó Forbes. Las reglas de la monarquía británica pueden ser bastante opacas a veces, pero cuando se trata de títulos, según The Firm, son sumamente claras. El derecho de usar un título como príncipe barra princesa, duque barra duquesa o conde barra condesa solamente se aplica en aquellos o aquellas que nacen dentro de la familia real, como el príncipe Yori o las princesas Eugenia y Beatrice. Esto significa que Meghan podría obtener lo mismo que Kate. Expertos creen que la reina ha reservado el ducado de sus ex, dice Estadais. Los nietos de los hijos de cualquier soberano en la línea masculina directa, salvo el hijo mayor del hijo mayor del príncipe de Gales, tendrán y disfrutarán en cualquier ocasión el estilo y el título que tengan por ser los hijos de los duques de nuestros reinos. Sin embargo, la reina podría emitir una nueva patente para modificar esto, tal como lo hizo con los hijos de los duques de Cambridge. Yori siempre tuvo derecho a ser su alteza real, siendo el hijo mayor del hijo más grande del príncipe de Gales. En cambio, la princesa Charlotte de Cambridge solo hubo. Expertos explican la razón de ello y cómo la reina Isabel podría intervenir para cambiarlo. Foto, Getty y Millies.Técnicamente, Kate Middleton no es una princesa, y Meghan Markle tampoco lo será al casarse con Harry. Cuando Kate y William se casaron, la reina les otorgó el ducado de Cambridge a la pareja, esto hizo que Kate se convirtiera en su alteza real, como Kate du...